¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy voy a explicaros la coreografía de la canción Yummy de Justin Bieber. Y antes de empezar, como siempre, voy a mandar los saludos a mis queridos suscriptores, a vosotros chicos. Y si no estás esperando los saludos, puedes saltar a este bloque hasta los minutos que veas aquí abajo en tu pantalla. Pues hoy mis saludos van a... Vanina Cardozo, Luana Neko, Guermari García, Natalia Julio-Gorrea, Mirna Pérez Muñoz, Luciana Luna, Camila Perrozo, Dana3412T, Dariana María Tomy, Liz Villalba09, Vanessa Canseco, Angelitos, Mieli Felicita Milla de la Cruz, Giselle Idani Castillo Tobar, Malena Alcoa, Vanina Dana Medinares, Margarita Araujo, Evany Giménez, Maricielo Pérez Vergara, Amancio Avendaño, Salma Esse, Rodrigo Contárez, Ariadna Amesquita, Shannon Elizabeth, Brittany Itzel, Laura Tomasovicova, Stephanie Joana, Fatma Badó, Sofía Tejeda, Alexa de la Cruz, Nisbet Gaziola, Ana Caraballo Arrival, Karim Estefany López y Casey Martínez. Pues chicos, hoy mis saludos y mis corazones son para vosotros. Ok, ya podemos empezar. Primer bloque, es muy fácil, es este vídeo de la canción, no olvides, trabajamos en modo espejo. Primero vamos a levantar cuatro rodillas para arriba, después doble rodilla y doble rodilla, ¿vale? Mira, las manos, aquí como mantenemos un plato, aquí una cuchara y nosotros comemos algo muy rico, ¿vale? Levantamos la pierna derecha, yami, yami, levantamos las manos para arriba, yami, yami, aquí golpe para adelante, pum, hacia diagonal, para abajo, para adelante, para abajo, otra vez, cinco, seis, siete y uno, dos, para arriba, tres, cuatro, para adelante, cinco, seis y siete, ocho. Mira que fácil. Ok, después, después estiramos el hombro derecho, pum, al lado, ¿vale? Como hacemos un pequeño golpe, pum, y estiramos lentamente, y uno, dos, tres, juntamos las piernas, las manos desde el pecho para abajo, pum, después paso a la izquierda, yami, yami, ¿sí? Dos pasos, las manos, con las manos hacemos cuatro movimientos, mmm, qué rico, qué rico. Otra vez, ah, cinco, seis, siete, desde el principio, uno, dos, para arriba, tres, cuatro, golpe, cinco, seis, siete, ocho, el hombro, uno, dos, tres, cuatro, y yami, cinco, y seis, y pa'lante, mira aquí, siete y ocho, este movimiento, tú sabes, estoy seguro, y siete y ocho, pa'lante, a la izquierda, pum, cruzamos los brazos. Ok, otra vez, cinco, seis, siete, vamos, y yami, yami, pa' arriba, pa' arriba, y golpe, pa' abajo, golpe, pa' abajo, el hombro, 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 pecho, y yami, yami, uno y dos, y desde aquí. Ahora hacemos el movimiento que se llama Billy Bounce, ¿sí? Y uno, ¿cómo lo hacemos? Las dos diez, dentro, 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 vale, acento, pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro, ok, desde aquí hacemos paso y uno, dos, tres, cuatro, vale, las manos. Izquierdo, cruzamos derecho, a los lados, pa' arriba, vale, cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, cuatro, desde aquí, a la derecha, mira, y uno, y hop, dos, y hop, vale, un poquito corremos al lado. Na 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 na, y tarararam, tarararam, ahora cruzamos las piernas, cruzamos las manos, pa' abajo, pa' abajo, a los lados, pa' arriba, vale, vamos, desde aquí, hum, con Billy Bounce, y uno, y dos, tres, cuatro, pa' pa' pam, pa' pa' pam, pa'lante, taram, pam, pam, pa' arriba. Y otra vez, Billy Bounce, y uno, dos, tres, cuatro, ahora un poquito cambiamos, y a la izquierda, a la derecha, hacemos salto, las manos pa' abajo, y pa'lante, hum, hum, cá, y repetimos este movimiento, vale. Ok, desde el principio, cinco, seis, siete, vamos, y uno, dos, tres, cuatro, y cinco, seis, siete, golpe, ocho, hombro, uno, dos, tres, onda, cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, ¿ok? Seguimos con segundo bloque, vale, terminamos así, cruzamos las manos, bajamos la pierna en el suelo, y después hacemos paso a la derecha, y nos estiramos aquí, estiramos, vale, y hum, la mano pa'lante, y el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, después hacemos como golpe con la pierna izquierda, pum, sobre la pierna derecha, pum, al lado, pa' arriba, la rodilla, y pa' abajo, vale. Desde aquí, y uno, hacemos golpe, pam, abrimos las manos, juntamos, y lentamente para abajo, pum, vale, cinco, seis, siete, vamos, y uno, estiramos, ta, ra, ra, pa' abajo, después, hacemos paso cruzo, empezamos con la pierna derecha, y la mano derecha, hacemos golpe, golpe, izquierda, golpe, ahora solo pecho en círculo, pum, pum, vale, ahora, las puntas dentro, las rodillas dentro, cruzamos las manos, cruzamos, a los lados, y pa' arriba, vale. Otra vez, principio del segundo bloque, y al lado, estiramos, hacemos golpe, abrimos, la rodilla pa' arriba, pa' abajo, y golpe, golpe, pecho, pecho, pa' abajo, y abrimos pa' arriba, vale, así, pa' arriba, después, izquierda, derecha, cruzamos las manos, las manos, las piernas, las manos en círculo, y pum, pa' abajo, y pa'lante, empujamos lentamente, lentamente, sí, así, después, cruzamos las piernas, hacemos salto, pum, las manos hacia los hombros, y abrimos, sí, la rodilla al lado, y en círculo número uno, y un número uno, dice uno, y un número uno, ajá, después, el dedo derecho, pa' abajo, pa' abajo, la rodilla izquierda, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, ajá, dos veces, dos veces, vamos, uno, dos, y pa'lante, hacemos paso, empujamos la mano, juntamos las piernas, la mano pa'lante, y pa' abajo, lentamente, no, lentamente no, suave, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, de dónde, desde aquí, y al lado, estiramos, golpe, abrimos, cerramos, lentamente pa' abajo, golpe, golpe, pecho, pecho, uno, y pa' arriba, cruzamos, empujamos pa'lante, hacemos salto, you number one, estiramos, rápido, dos, uno, y dos, pa'lante, al lado, empujamos la mano, y stop, ok, aquí, el ritmo para nuestros movimientos, esos son palabras, son palabras de Justin Bieber, son letras, entonces, hacemos más o menos así, cinco, seis, siete, ocho, estiramos, aquí, tararara, lentamente pa' abajo, vale, rápido a los lados, lentamente pa' abajo, otra vez, cinco, seis, siete, ocho, pa' abajo, y golpe, pararara, pararam, y na na na, you number one, solamente esto, yo, yo sé, solamente estas palabras, yo sé, después, tararara, tararara, y down, otra vez, cinco, seis, siete, ocho, salto, you number one, taca, taca, wum, ah, uno, dos, después de este movimiento, sí, hacemos paso al lado, las palmas abiertas, las manos hacemos golpe para arriba, pum, bum, dos veces, 50, dice Justin, las piernas, así, pum, el talón, pa'lante, pa'lante, dos veces, vale, y 50, 50, después respalamos a la derecha, hacemos slide, las manos en círculo, la rodilla pa' arriba, y a los lados, palmana, vale, otra vez, cinco, seis, siete, ocho, y uno, y dos, y tres, y cuatro, paso al lado, uno, pequeña onda, dos, rápido, corremos, tra-ta-tam, vale, para arriba, aquí el hombro, pa-pa-pam, otra vez, desde aquí, y pa-pa-pam, cambiamos las piernas, las manos en círculo, con la rodilla, en círculo, tocamos el suelo, como el suelo está muy caliente, ay, qué calor, para arriba, y chum, y volvemos, desde aquí, salto, las manos para abajo, ok, otra vez, desde aquí, paso al lado, y 50, 50, boom, rodilla, y palmada, y paso, paso, ran-tan-tan, boom, 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 aquí, nosotros vamos a sonar como, suena el, el bass, boom, 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 aquí, boom, boom, y después salto, para abajo, después juntamos las piernas, ye, ye, las manos, para adelante, hacia la barbilla, vale, ye, ye, bounce, para atrás, el torso para atrás, la pelvis para adelante, ye, ye, después las manos en, alrededor, a los lados, y para adelante, los codos, y aquí, ye, ye, ya está, otra vez, 5, 6, 7, al lado, y 50, 50, golpe, boom, y clap, paso, paso los hombros, ta-ta-tam, y en círculo, bam, bam, pausa, clap, ye, ye, boom, a los lados, para adelante, los codos, y ye, ye, ok, desde aquí, desde aquí, 5, 6, 7, paso al lado, y hu, ta-ra-ram, ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta, pa-pa-pam, y 1, 2, salto, y un number 1, taca-taca, para adelante, al lado, y stop, y 50, 50, hu, ca, y 1, y ca, 2, 3, hombros, y bu-bu, clam, ye, ye, 1, 2, 3, ye, ye, y nos queda solamente el segundo bloque, después del segundo estribillo, nosotros empezamos y terminamos así, y así, y las manos para abajo, hacia el suelo, los brazos rectos, así, hacemos la pelvis para adelante, el torso para atrás, 1, 2, cambiamos el lado, las manos alrededor, y así, sobre la cintura, para atrás, para atrás, dos veces, ¿vale? y 1, 2, y 3, 4, después hacemos paso con la pierna derecha, para atrás, y cruzamos las manos, 1, 2, para adelante, cintura, o cadera, no sé, y juntamos las piernas, cruzamos las manos, para arriba, otra vez, aquí terminamos, y la pelvis para adelante, 1, y 2, y 3, 4, hacemos paso con la pierna derecha, paso con la pierna izquierda, abrimos los colos hacia los lados, y levantamos la rodilla doble veces, 2, 1, y desde aquí, hacemos milerock, milerock, y corremos a la derecha, corre, 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 y juntamos, estiramos, estiramos, boom, suave, hacemos paso, paso, stop, y después otra vez, 50-50, ¿vale? Reprimimos, de nuevo, y, espera, 1, y 2, y 3, 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y 1, y 2, 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y 8, y 2, 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y 8, y ¿ok? Vale, ahora revinimos todos los pasos desde el principio, desde aquí, 5, 6, 7, vamos, y 1, y 2, 3, 4, golpe, 5, 6, 7, 8, al lado, 1, 2, 3, 4, yame, yame para adelante, a, 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 8, y Billy Bounce, 1, y 2, y 3, y 4, al lado, ta, 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 pa'lante, y pa' arriba, Billy Bounce, 1, y 2, 3, y 4, y 5, y 6, pa'lante, 7, y 8, y al lado, y golpe, pa, pa, pam, ta, ra, ta, 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 pa, pam, ta, ra, ah, y un número 1, ta, 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 pa'lante, y stop, y 50, 50, woo, K, I, A, stop, y paso, paso, hombro, y ta, ta, pa'lante, ye, ye, ha, 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 ye, ye, ok? y desde aquí otra vez, yame, yame, vale, ok, y tercer bloque, terminamos, yame, yame, vamos, y 7, y 8, y 1, 2, y 3, pa'lante, y tam, tam, pam, pam, y lentamente, tam, tam, 1, y 2, 3, 4, y corre, 5, y 6, pam, pam, stop, y desde aquí otra vez, 50, 50, woo, muy bien, ya sabes todos los pasos de esta coreografía, y estoy seguro que sin problemas puedes bailarla, como siempre, el enlace a coreografía completa te dejo aquí, al lado mío, y también la tienes en descripción debajo de este video, y no olvides, si te gusta este video, pon mi gusta, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para no perder ninguno de mis nuevos videos, y nos vemos pronto, adiós.